Bueno, mira, nosotros desde un principio, cuando empezamos con la idea de esta plaza, hace tres años atrás, fue de hacer una plaza ecosustentable. Como podrás ver vos, inclusive la entrada es con maderas recicladas, hay algunos juegos. Después surgió la opción de hacer un árbol navideño con materiales reciclables. Hicimos el primero con botellas plásticas, que los vecinos se prendieron en ayudarnos a recolectar. Y ahí vimos que había un espíritu de reciclar. Lo comprobamos después por segunda vez con nuestro segundo árbol navideño. Y a través de Fernanda, que es la secretaria de nuestra comisión vecinal, que a ella es una enamorada de todo esto que sea el reciclaje, se le ocurrió ser guardiana del punto verde en nuestra plaza. A lo largo de todo este tiempo venimos viendo que la gente tiene mucha conciencia en la separación de los residuos. Al principio pensamos que iba a ser difícil, pero se ha hecho una recolección prolija de todo. Y bueno, como tenemos muchos problemas con el tema de la basura doméstica, como vos verás si haces un paneo, la mayoría de las cosas desparramadas que hay en todo el predio y en todo el barrio son bolsas plásticas, se nos ocurrió poder implementar en nuestro barrio esta idea de la ecobotella. Ya algunos vecinos la están haciendo y bueno, pusimos como punto de acopio, provisoriamente, nuestro punto verde de acá de la plaza. Vamos a disponer de una bolsa especial para reconectar solamente las ecobotellas. Justamente cuando hablás de ecobotella, ¿a qué referís? Bueno, hay una diferencia que a veces la gente se confunde entre lo que es la ecobotella y el ecoladrillo. La ecobotella es muy fácil de hacer, necesitas un recipiente plástico que puede ser una botella de shampoo, una botella de gaseosa, un bidón, lo que tengas. Tiene que estar limpio, seco y dentro de esa botella vas poniendo todo lo que sea residuo plástico. Residuo plástico pero que tiene que estar muy bien comprimido. Tenés que llegar a un punto en que vos te pares sobre esa botella que llenaste y no se deforme. Es decir, no tiene que tener ningún punto de aire. Debe pesar por lo menos cuatro veces más del peso que tiene la botella. Una vez que está llena se lleva a los centros de acopio que por ahora están en Rosario. Y bueno, ellos la trasladan a Buenos Aires que es donde está una empresa que se dedica a fabricar maderas plásticas, sintéticas. Lo que no se debe colocar dentro de la botella es telgopor, aluminio, papel, no se puede poner arena, piedra, tierra. Que es lo que la diferencia de la ecobotella. Solamente tienen que ponerse esos elementos. Nosotros estamos dando tips a los vecinos que vamos a empezar a publicar en nuestra página de Facebook. Y también nos hizo una nota a la veleta donde ya pusimos algunas de las consignas por escrito de lo que la gente no debe poner dentro de esa botella. Porque estas botellas, una vez que ya están compactadas, cerradas con su tapa y que son llevadas al centro de acopio, se derivan para convertirse en un nuevo producto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de lo que ponemos dentro de esa botella. Para aquellos que quieran justamente meterse a la página de Facebook, ¿cómo lo pueden encontrar ustedes? Se llama la página de Facebook, Feria Vecinal La Esperanza. Nosotros ahí vamos a empezar a partir de hoy a poner todos los tips, las recomendaciones. Y bueno, nos gustaría realmente en este mes tan importante en que se está trabajando para mejorar el medio ambiente de nuestra ciudad, que todos los vecinos puedan empezar a hacer esta iniciativa. Realmente yo era muy descreída. Y bueno, hace 15 días cuando empecé con esto, vi que es increíble cómo se reduce la basura y la cantidad de plástico que usamos. A veces la gente se pregunta, ¿cómo hago para poner un recipiente de yogur dentro de la botella? Se lava, se seca y después lo trituras con una tijera, con lo que sea, y lo vas poniendo de a pedacitos. Y bueno, yo creo que es un compromiso nuestro para cuidar el medio ambiente y ver qué le dejamos a las generaciones futuras. Gracias.